Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a Ventana Miami, gracias a todos por la altísima sintonía, otra vez desde las calles de nuestra ciudad. Esta noche salimos a buscar la tradición cultural cubana, la herencia y porque me dice Alicia que esto es donde la Cuba de ayer se vive hoy. ¿Me regalas mi café Alicia? Perfecto, muy buenas noches Alicia, de verdad, gracias. Bienvenidos a Ventana Miami, Kenia, buenas noches, ¿dónde te encuentras? Gracias Nelson, pues yo me encuentro muy cerca de ti, en un local de la calle 8 que se llama Alfaros, donde os tengo preparada una entrevista con Marcelino Valdés, un artista reconocido de Cuba. No se vayan, no se pierdan nuestro programa de hoy. Y presentamos a ustedes de inmediato un resumen de algunas de las informaciones más importantes de esta semana. He decidido quedarme por un compromiso que tengo con esta comunidad. Así fue el anuncio del superintendente Alberto Carvalho ante la multitud. Durante más de tres horas hubo una tensa calma en el pleno de la junta escolar. Pidió dos recesos porque tenía que comunicarle al alcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, que había cambiado su decisión. Tomó una decisión en el día de hoy totalmente diferente, en tiempo real. ¿Por qué? Porque tuve que reconocer el sentimiento, la emoción demostrada a mí por nuestra comunidad. Carvalho no aceptó la oferta de Di Blasio para estar al frente del distrito escolar de la ciudad de Nueva York, con un millón cien mil estudiantes, mil setecientas escuelas y un presupuesto de veinticinco mil millones de dólares. Llegué aquí hoy todavía convencido que la posición en Nueva York era para mí. ¿Cómo fue esa conversación, superintendente? Una conversación difícil, una conversación un poco triste, pero también una conversación muy profesional. El apoyo hacia Carvalho fue rotundo y emotivo, especialmente con la presencia de estudiantes de la escuela IPREP, donde trabaja como director. Y viniendo de una familia que yo voy a ser la primera en poder ir a la universidad aquí, empezar high school aquí, ha demostrado liderazgo y fuerza para la comunidad de latinos. Necesito agradecerle por crear una escuela que inspira no solamente a los educadores, sino a cada uno de sus alumnos. Es importante destacar que aún le queda a Alberto Carvalho dos años en su actual contrato con el distrito escolar. Su salario continúa siendo un poco más de trescientos cuarenta y cinco mil dólares al año. María Elvira Salazar nos ha recibido hoy en su casa para hablar de su ya oficial candidatura al distrito 27 y conocer sus prioridades a defender si sale elegida. Pues me siento entusiasmada, un poco acatarrada, pero veníamos pensando en la decisión hacía unos cuantos meses y hoy llegó el día. Así es como califica María Elvira Salazar su decisión de presentarse como candidata al distrito 27 para el Congreso de los Estados Unidos. Una silla que ocupa actualmente Iliana Rosletinen. Para la periodista cubanoamericana, muy conocida en la comunidad por su trayectoria en los medios, el tema inmigración es uno en los que más hay que trabajar. Y nosotros los republicanos, y yo tengo todas las credenciales para decir que dentro del partido hay que cambiar la visión de qué hacer con la gente que no tiene papeles. Porque la mitad de los 11 millones que son indocumentados han vivido en este país por más de 10 años. También se pronunció sobre la reciente masacre escolar con ideas para combatir este tipo de tragedias. Una de las cosas que yo propongo es hacer centros de intervención de trauma, así como está el trauma center en Jackson, pues hacer un trauma center para los niños mentalmente con problemas. Entre los candidatos republicanos al distrito 27 figuran Bruno Barreiro, Angie Chirino o Betina Rodríguez, entre otros. Por el momento María Elvira Salazar reconoce sentirse contenta y arropada por la comunidad. Aquí estamos, así que adelante y que Dios nos ayude, porque como yo siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Este es el momento en que más lo necesito. Y ahora ella, como el resto de los candidatos, se prepararán para las elecciones primarias que tendrán lugar a finales de agosto. ¡Solaci! 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 Ven a hacer tus taxes con Solaci, personal y de empresa. ¡Solaci ayuda a la gente con un servicio excelente! ¡Solaci llegó el momento de buen servicio, de buenos tiempos! ¡Solaci es tu mejor opción de hacer los taxes, es la solución! Venga a hacer tus taxes con Solaci. Llama al 305-223-3288. Maneje un Ford Fusion 2018 por $259 al mes con cero pago de entrada. Maneje un Ford Escape 2018 por $259 al mes, cero pago de entrada, cero pago al firmar y cero de pago en el primer mes. Solo en Dos Machado Ford. Más grande y más fuerte que nunca. Maneje un Ford Fusion 2018 por $259 al mes. Y además hablamos tu mismo idioma. Clínica Las Mercedes, donde tu salud y bienestar están garantizados. Y aquí en La Habana, luego de tres horas de espera, me acaban de comunicar que no puedo entrar al país. Así anunció Manoréis Rojas desde el aeropuerto de La Habana, que el régimen cubano no le permitía entrar a su propio país. La razón, el castigo de ocho años por abandonar una misión oficial. Que mi hija no está tan grave, para su criterio, mi hija no está tan grave y yo no puedo entrar a ver a mi hija. Es decir, me están deportando para Miami. Este 26 de febrero Manoréis tomó el primer vuelo de American Airlines de Miami a La Habana. Su hija de 11 años, residente en Santi Espíritus, estaba hospitalizada grave por un intento de suicidio. Exactamente, en ese momento la muchacha me dijo, usted es médico, ¿verdad? Y le dije, sí, yo soy traumatólogo. Me dijo, usted salió de misión. Le dije, sí, salí de misión en Ecuador. Me dijo, usted no puede entrar al país. Su hija ya se recupera en la isla, pero pese a su gravedad, el régimen retuvo por 10 horas a Manoréis en el aeropuerto de La Habana. Y ese mismo 26 de febrero lo deportó a Miami. Estuve en el aeropuerto 10 horas sentado esperando, pero antes de ese tiempo ya me habían dado la respuesta negativa. Ellos se tomaron unas dos horas, unas dos horas y media para decirme que no había autorización para que entrara a Cuba. Manoréis es un traumatólogo cubano que en el 2016 desertó de una misión oficial en Ecuador. Ese año llegó a Miami por el programa de Parol para Médicos Desertores, que Obama eliminó al final de su mandato, junto con la política de pies secos, pies mojados. Me pidieron el número de teléfono de la madre de mis niños. Supe después de estar aquí, cuando regresé, que habían hablado con ella, que ella les suplicó. Que me dejaran entrar, que mi niña estaba mal. Y ellos le dijeron que sí, que iban a hacer todo lo posible por dejarme entrar. Todo fue una mentira, un engaño. No me dejaron entrar. Manoréis es miembro del grupo de Facebook No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres. Este reúne a profesionales cubanos en el mundo que exigen que el régimen le respete a todos los cubanos su derecho de entrar y salir libremente de la isla. Yo no voy a renunciar nunca al derecho de entrar a Cuba. Y según este joven cubano, en el aeropuerto de La Habana no le sellaron el pasaporte, ni tampoco le dieron ningún tipo de carta que atestiguara que había sido deportado de su propio país. Amigos, estamos de vuelta en Ventana Miami esta noche. Ciertamente mucha información, la historia de miles de cubanos que han abandonado la isla, millones de cubanos que vivimos en el exilio. Pero una historia distinta a la que les ha tocado a vivir a miles, miles de cubanos que han salido en misiones dirigidas por la dictadura castrista buscando dinero únicamente. Pero que hoy les pone a ellos ciertamente una situación bien difícil. Se les prohíbe entrar al país, se les prohíbe prácticamente tener comunicación con sus familias, hijos, hermanos, padres, madres. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? ¿Cómo han decidido combatir esa decisión del régimen castrista? Me acompaña Manoré Rojas, doctor, especialista, médico cubano que ya lleva acá en la ciudad de Miami algún tiempito. Y ciertamente me comentabas, esto que han hecho es una decisión muy importante para todos ustedes. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como le comentaba, somos un grupo de más de 13 mil profesionales que salimos de Cuba a las llamadas misiones y decidimos abandonar las misiones. Que a raíz de que Cuba tiene esta ley de los 8 años que nos prohíbe, luego de abandonar las misiones, nos prohíbe entrar en el país. Hemos decidido poner una demanda en el... Primeramente va a ser una demanda al gobierno cubano en Cuba. Y ellos tendrían 60 días para una respuesta a esta demanda que nosotros le estamos poniendo. Y luego elevaremos esto a los órganos internacionales si la respuesta es negativa. Porque decidimos luchar contra la injusticia que se está cometiendo con nosotros y con nuestras familias. Hay algo que me contabas, tú eres médico especialista, eres doctor ortopédico, especialista en traumatología, ¿no? Soy licenciado en traumatología y en ortopedia. Y en ortopedia. Cuéntame un poco, ¿qué te tocó vivir? O sea, se habla mucho de las misiones, se habla de lo que ustedes tenían que hacer a lo que les obligaban, la esclavitud en la que vivían. Sí, hay disímiles experiencias de muchos de los compañeros. En el caso mío, estaba de misión en Ecuador. Uno de los lugares, digamos, más nobles para las misiones. Pero también se ven muchas cosas en las misiones. Yo me mudé del apartamento, del departamento donde vivía, por la inseguridad. Me tocó pagar el nuevo departamento con el estipendio, con la parte del estipendio que ellos pagan. De mi bolsillo pagué aquello por la inseguridad. Y resulta ser que una semana después, en ese departamento, ponen un laboratorista y les roban a él. Ahí les roban todo lo que tenía para llevarle a sus hijos, que él viajaba a Cuba en un mes. A mí no me quisieron seguir pagando el nuevo departamento. Y eso es una de las injusticias que pasan. O sea, ¿te sentías esclavo de la dictadura castrista trabajando en las condiciones, habiendo que te robaban prácticamente todo el dinero que pagaba el gobierno ecuatoriano por ti? Claro, encima de que te pagan el 25, el 30%, es bajo sus propias condiciones. No puedes salir a ciertas horas, no puedes visitar ciertos lugares, no puedes conversar acerca de ciertos temas. Tienes que decir lo que ellos quieren que tú digas. ¿Cómo te sientes tú desde el punto de vista político? O sea, porque me llama la atención, has querido dar la cara. Muchos no lo hacen. Mucha gente no da la cara, muchos incluso de tus colegas médicos, enfermeros, ingenieros, no han querido dar la cara para no enfrentar a la dictadura. Bueno, yo no tengo ningún tipo de temor. Estoy teniendo esta lucha que es por mis hijos, porque el día de mañana les podré decir, yo luché por estar a su lado, yo lo que hice fue también por su futuro, porque no tenía un futuro en Cuba para ellos y estoy orgulloso de estar donde estoy y voy a seguir luchando por el futuro de mis hijos. ¿La palabra libertad, logras entenderla en este momento? Claro, en este momento es que uno en realidad entiende. A veces los compañeros nos comentan de la libertad en Cuba y es que no entienden, no tienen un significado, no hay libertad en un país donde usted no puede decir lo que piensa. Y no conocen de libertad desgraciadamente en Cuba muchas personas. Y de verdad quiero felicitarle, doctor, por su participación hoy en Ventana Miami en esta noche de domingo. Muchas gracias a usted por la invitación, ha sido todo un placer. Muchas gracias. Amigos, vamos a una breve pausa. Esta es la historia de cubanos en la ciudad, algo totalmente distinto a esta hora en América TV. ¡Ven a hacer tus taxis con Solaci! ¡Ven a hacer tus taxis con Solaci, personal y de empresa! ¡Solaci ayuda a la gente con un servicio excelente! ¡Solaci llegó el momento de buen servicio, de buenos tiempos! ¡Solaci es tu mejor opción de hacer los taxes! ¡Es la solución! ¡Ven a hacer tus taxis con Solaci! ¡Llama al 305-223-3288! ¡Solaci! Maneje un Ford Fusion 2018 por 259 dólares al mes con cero pago de entrada. Maneje un Ford Skate 2018 por 259 dólares al mes, cero pago de entrada, cero pago al firmar y cero de pago en el primer mes. Solo en Dos Machado Ford. Más grande y más fuerte que nunca. Si buscas un centro médico de confianza, Clínica Las Mercedes es la mejor opción porque ofrece la más completa atención para el cuidado de tu salud y donde serás tratado como un miembro más de nuestra familia. Consultorios dentales, óptica, gimnasio y hasta farmacia propia y todo bajo un mismo techo. Con centros de atención ubicados en Hialeah, Miami, Westchester y Miami Garden, siempre estamos cerca de ti. Clínica Las Mercedes es la mejor elección para el cuidado de tu salud y además hablamos tu mismo idioma. Clínica Las Mercedes, donde tu salud y bienestar están garantizados. Más grande y más fuerte que nunca. Y bueno, mis amigos de Ventana Miami, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Hoy me encuentro con Marcelino Maldés. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. De verdad, es una emoción tenerte porque antes, vosotros no sabéis, pero me está contando cositas muy interesantes sobre su vida. Y a partir de ahora quiero compartir con vosotros lo que estoy aprendiendo de él y de toda tu trayectoria que en realidad es maravillosa en el mundo de la música. Bueno, pues nada, te contaba cómo empezaste. Claro, cómo empezaste. Cómo empecé, empecé, yo era productor de un club que hay en Cuba que se llama Guanado Club. Y un buen día le dije a los músicos, oye, vamos a programar un ensayo que yo voy a cantar. Y ellos se quedaron sorprendidos. Me dije, ¿cómo que vas a cantar si tú eres el productor? Digo, sí, voy a cantar, voy a cantar. Y bueno, pero ¿qué número tú vas a hacer? Entonces le dije Baby Can I Help You de Tracy Chapman, que yo la admiro mucho. Hice un tema que se llama Danza Ñaña, que es muy conocido en Cuba, que es de Lecona, pero bueno, tiene unas partes muy jazzísticas. Y ya en ese principio, ¿cómo dirías que denominarías tu música? Mi música, del alma. El estilo, que más claro, aparte del alma. El estilo es como un, es una romantic music, música romántica, pero yo le imprimo mi estilo, que es un poco jazz, irán a un blog en español. Y entonces, bueno, montamos esos números, esos temas. ¿Y cómo te fue? Bueno, si tú supieras que me fue tan, pero tan bien. Bueno, pero al principio no me fue nada bien. Porque yo empecé a cantar, se empezó a correr de que había un prieto cantando allí, buenísimo, que no sé qué. Iba todo el mundo a verte, supongo, todos los fines de semana. Iban a verme, te lo juro, fue un boom en Guanabo Club y yo me asusté un poco. Porque allá existe la historia de que si tú no eres esto, no puedes hacerlo otro. Y tu perfil es este y tu perfil es otro. Y entonces la jefa de personal de la empresa era amiga mía y un día me llamó y me dijo, me dijeron que tú estás cantando en Guanabo Club y esta semana, el sábado, se te va a colar una comisión allí para acabar contigo. Porque tú no puedes hacer eso. Así que procura no encaramarte en el escenario. Y yo le digo, bueno, tú sabes una cosa, que me voy a encaramar en el escenario. ¿Todavía más? ¿Cómo has razón? Pues yo, yo estaba allá atrás en el camerino, me dijeron ahí, la gente de la empresa está ahí, hasta el director de la empresa. Y bueno, yo, nada, me anunciaron y yo salí. Y empecé a cantar y canté mis tres temas. Y entré y ellos se quedaron ahí. Y cuando se acabó el show, fueron para el camerino y me dijeron, ¿en qué te lo estás cantando? Claro, te dieron... ¿Qué haces tú de productor? Te dijeron, ¿qué estás haciendo con tu vida? Por favor, replanteate tu vida. Estoy aquí de pie, frente al paisaje que nos dio soñar. Vosotros no sabéis, es que su carrera musical va mucho más arriba que eso. Y es de ahí a donde viene nuestra entrevista. Sí, claro. Que me la has contado. Que se frustra por una demanda que le ponen a Ralph Mercado. Pero cuando yo llegué aquí, te decía que piqué alto, no es que yo me quiera... No, 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 total. Sino que tuve la suerte de que aquí eran, había dos ares de la música. Ralph Mercado en Nueva York y Emilio Estefan aquí en Miami. Y Ralph Mercado parece que ya me estaba monitoreando mi trabajo de Cuba. Y cuando yo llegué aquí, contactó conmigo y me contrató para la disquera. En esa disquera estaba Celia Cruz, Tito Puente, Tito Nieves, Marc Anthony, José Alberto el Canario, Rey Sepúlveda, La India. Bueno, famosísimos. Y entonces, Vanessa Formel, Yanko Gómez y yo fuimos los últimos que entramos. Y bueno, yo me sentí en ese tiempo, yo salí aquí en los periódicos, que ya casi tenía el éxito en las manos, que no sé qué, porque de hecho me grabaron un disco que quedó fabuloso. Pero a la hora de promocionar ese disco, a Ralph Mercado le ponen una demanda, Glenn Monroy, un puertorriqueño. Y entonces Ralph Mercado se declaró en bancarrota, mi disco se quedó colgado. Yo me quedé sin una base que me... Y los, por supuesto, los cantantes que ya eran conocidos, Celia Marc Anthony, Tito Puente, Tito Nieves, La India, otras disqueras. Los otros viernes, la Sony, esta, la otra. Y a nosotros nos quedamos los menos... Yo no me conocía nadie aquí, por supuesto. Y entonces mi disco se quedó agotado, porque el disco de hecho es un buen disco. Y no sé, por misterios de los empresarios, mi disco se vende en Amazon y yo no cojo un centavón. Y yo lo he visto ahí, lo veo, te metes y lo ves. Ahí sale, ahí sale. Ahí sale, ahí sale, Marcelino Valdés, sí, sale en Amazon. Pero yo no sé nada. Usted se me llevó la vida, todas mis callas, y me ha dejado con que daba la razón y viva la desesperanza. Pero presentaste a un personaje, a un icono, ¿no?, de la música cubana que se llama... Bola de nieve. Bola de nieve. Pero eso fue en Washington. En Washington. Eso fue en Washington. Pero yo antes, bueno... En Washington, antes, antes de Washington, yo fui a cantar al Showtime de Apolo. Que ese es un programa muy importante que hay en Estados Unidos. De ahí han salido todos los cantantes. En Nueva York, ¿no? En New York, en Harlem. De ahí han salido todos los cantantes. Brian McKnight, Marty Jackson, Whitney Houston. ¿Cómo fue esa experiencia? Fíjate que yo hablo de eso y me emociono. Porque ha sido la experiencia más profesional que he tenido en mi vida. Yo canté ahí mi lista Can Fly. Tú siempre con tu actitud bien alta y... Siempre, siempre, muy seguro. Es decir, temblando, pero no lo transmito. Y entonces, nada, me paré allí y la sorpresa mía fue cuando yo empezaron a corear la canción conmigo. Y nada, fue de lo más interesante. Y el staff muy, muy, muy profesional. La presentadora es Monique, que es una comediante súper conocida en Estados Unidos. Y, bueno, de hecho, tiene un Oscar. En una película que se llama Precious. Ella tiene un Oscar. Y tú estabas cantando con ella en esa época, mía. Ella estaba parada. Ella fue la que me presentó. ¡Bienvenida a Marcelino Valdez! ¡Déjala a mi palo! Y fue una experiencia muy, muy, muy enriquecida. Enriquecedora. ¿Qué tenías que cantar? ¿Qué cantabas cuando estabas ahí? No, no, no. Tú escogías la canción y yo escogía y me dijeron que fue de R. Kelly. Ah, mira. Ya lo otro que me dices es en Washington, en Washington, representando en una obra que, de hecho, no hicieron casting. Al director Hugo Medrano, que es un argentino. Le dijeron, no hay una persona que es igual. No tienen ni que hacer casting. Hay un tipo que reúne todas las condiciones. Canta, se puede parecer. Y encima se parece. Se parece a Bola Daniel. Y ya, el tipo me llamó directamente. Le conviene tal cosa. Ah, sí. Tan, pa, pa, pa. Así, claro que me conviene. Y para allá me fui. ¿Y estuviste cuánto tiempo en Washington? Tres meses. Tres meses. ¿Y qué tal es? Muy bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. En Dallas Hispanic Theater. Y él, ¿era en inglés o en español? Era en español la obra, pero tenía unas pantallas inmensas a dos lados. Con subtítulos. Con subtítulos en inglés. ¿Sigues cantando aquí los fines de semana? El día 17 de marzo voy a estar en el Teatro Artime en un espectáculo que vamos a hacer un homenaje a Malena Burque. Ah. A Malena Burque. Y entonces va a estar Malena Burque. Y ahí viene mucho, mucho América TV. Ah, bueno, va a estar Malena Burque, va a estar Elena, va a estar Flavia, la otra hija de Elena. Todo va a la dirección musical de Alina Torres, que es una excelente música cubana. Va a estar Ramos y Pimbeloz, Rey Ríos, Eumira Alcántara, voy a estar yo. Y una orquesta. Es más importante. Bueno, va a ser un espectáculo precioso porque vamos a hacer dúo, cuartetos, va a ser muy lindo. Bueno, pues ¿qué tal si te entrevisto otro día para que me cuentes todo sobre eso? Cuando quieras. Vuelves así a nuestro programa. Cuando quieras, cuando quieras. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy domingo. Nos vemos el próximo domingo. No se vayan de la programación de América TV. Chaito. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.